... ...a ocha punto info... ...mucho agradecimiento al Ayuntamiento de Burlada, a la gente del pueblo... ...que por fin se han acordado de lo que pasó aquel día... ...una injusticia tremenda y lo que nos hicieron a la familia... ...que nos dejaron en el abandono total. Yo recuerdo que eran fiestas de Villaba... ...que venía con mis hermanos pequeños, mayores, cuatro... ...y que veníamos de fiestas y que teníamos que llegar a comer... ...porque ya sabes, los padres te dicen, eh, a comer... ...y oímos como unos cohetes que pensábamos que eran las bombas... ...que tiran de caramelos y, ah, no, vamos a volvernos... ...y qué va, eran los tiros de la Guardia Civil... ...que estaban matando a mi hermano. Eh, recuerdo que, bueno, a la mañana se llevó el cadáver... ...y, y bueno, hubo un montón, había un montón de gente, ¿no?... ...yo no entendía, ¿no?, que por, por una persona... ...que supuestamente era un delincuente común, ¿no?, hubiese surgido... ...tanta solidaridad, ¿no?, y entonces, eh, bueno, estaba muy asustado... ...porque veía a la policía fuera de la iglesia y estaba asustadísimo... ...además ese mismo año habían ocurrido los sucesos de Gasteiz... ...que entró la policía dentro de la iglesia... ...y tengo un recuerdo también, sobre todo, de la solidaridad, ¿no?... ...eh, de, 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 de todo el montón de gente que fue... ...y luego recuerdo que el, que el cura, eh, a la hora de realizar la colecta... ...dijo que, que el dinero que se recaudase sería para la familia de, de Francisco Alonso... ...y, y tengo el recuerdo de ver cuatro cestos... ...que pasamos, entre toda la multitud que había, llenos de billetes de mil pesetas... ...cuarenta años de silencio, pero silencio total... ...porque si no es porque ahora hace el ayuntamiento esto... ...la gente no sabría lo que pasó... ...a mi madre la taparon la boca con cinco mil pesetas... ...no se pudo hacer nada más, y menos en aquellos tiempos... ...que no podías abrir la boca, a ver, no nos lo van a devolver, ¿no?... ...y el tiempo que llevamos sin él, no nos lo va a devolver nadie... ...ni se puede pagar con nada, pero esto es un agradecimiento... ...a la gente del pueblo de Burlada, al ayuntamiento... ...que hace que se vuelva a recordar lo que pasó, para que sepamos... ...lo que pasó realmente, que todavía no lo sabemos... ...que queremos saber por qué le cortan la vida a una persona así, con 24 años... ...que me lo expliquen.